... Nuevamente, las imágenes de lo que pasó en González Catán. Una masacre, cinco muertos. Una discusión que terminó de la peor manera con tres. Tres hombres que estaban armados y dispararon contra toda esta gente. La mayoría de la comunidad boliviana, aquí en la Argentina. En el lugar está trabajando Nuria González Rouco, que tiene más detalles. Nuria, ¿cómo te va? Buen día. Hola Mario, buen día. Sí, vos hablabas ya de cinco personas fallecidas y hay por lo menos otros ocho personas heridas. Fueron derivados a diferentes hospitales, por lo menos a cuatro. Nosotros estamos acá trabajando en el Simplemente Evita. Aquí hay dos personas que continúan internadas. Lamentablemente una persona falleció. Y dos personas que ya fueron dadas de alta. Una, por ejemplo, con un disparo en el brazo. Todas heridas, todas estas personas que están internadas y también los fallecidos, son producto justamente de esta balacera que se generó en el día de ayer, alrededor de las tres y media de la tarde, cuando en una especie de asamblea que se estaba dando allí en un barrio de aquí, de González Catán, en principio terrenos tomados desde allá hace varios años. Cuando llegan estas tres personas que parecería que nada tienen que ver con el barrio, comenzaron a los tiros, directamente a los disparos. Y esto fue el resultado que yo les contaba. Por lo menos cinco personas muertas y otro tanto heridos. Muchos con balazos en las piernas, en el tórax, en la cabeza, en los hombros. La verdad es que es una masacre, como vos decías. Ya está investigando la justicia, obviamente, llamado al 911 de algunos otros vecinos cuando empezaron a escuchar esta balacera, rápidamente que se dirigieron hasta allí. Y ahora tratando de investigar y tratando de ver quién son estas tres personas. Es una zona donde no hay cámaras de seguridad, pero sí algunos videos que grabó la gente, las propias personas que estaban en esa especie de asamblea, como yo les decía. Tratando de ver si en los celulares quedó registrado en esos videos algo que pueda ayudar a la investigación. Y también saber las causas, ¿no? Digo, ¿quiénes son estos tres hombres? Pero también, ¿por qué llegaron hasta ese lugar con armas de fuego y comenzaron esta balacera en momentos en que se da una discusión? Todavía no está muy claro cómo fue que se da esa discusión. También, obviamente, va a ser importante la declaración de los testigos, de todos los demás vecinos que estaban en esa asamblea, de las personas que estaban en ese lugar, para tratar de, primero, encontrar a estas tres personas, poder identificarlas, saber quién son, pero también tener un poco más en claro por qué es que se da esta balacera. Entre tanto, como yo te decía, heridos en cuatro hospitales de toda la zona de González Catán y de La Matanza, tratando de salvar la vida en muchos casos, ¿no? Digo, porque estamos hablando de disparos en algunos casos en el tórax y hasta en la cabeza. Había un joven de 16 años que estaba grave, que lamentablemente es el último de los fallecidos, que ya está confirmado. 5 muertos y otro tanto de heridos. La verdad es que es un número que llama muchísimo la atención, la forma en la que se dio y esta masacre, como vos decías. Se sabe si allí en el hospital...